Estaremos en el centro comercial Isla Azul a las 12 de la mañana Que te vas a caer Las chapetas súper rojas, pero es que el pecho hasta la mitad del cuerpo Súper rojo también Y según lo vio la doctora dijo Uy, lo vamos a hacer en análisis de la escarlatina ¡Buenos días de Vlogmas! ¡Buenos días! Bueno, buenos días de mierda de días ¡Ay, qué rollo, por favor! Los Vlogmas vienen de la mano de los virus, ¿sabes? En el anterior Vlogmas estaba Oscar Malo Le llevé el viernes a urgencias Y en este Vlogmas está Héctor Juan Y entonces el lunes le llevé a urgencias también Y ahora le llevo al médico porque descartaron escarlatina Pero me dijo la doctora que igual era muy pronto para descartarlo Y me dijo, bueno, si empieza con vómitos, si sigue con fiebre y tal y no sé qué Tienes que volver al médico Y justo ayer, vómito por la noche tres veces Y tenía un poquito de fiebre Así que no voy a ir a urgencias Porque considero que a lo mejor no es para ir a urgencias Pero quiero que le vea el pediatra Porque además como que se tira de las orejas Digo, vaya a ser otra vez la otitis Que ya sabéis que los oídillos los tiene así un poco así Así que muy bien, una noche muy guay Muy guay Voy del Paraguay Venga mi poche Está hecho polvo, ¿eh? Nueve de la mañana y ya se ha quedado dormido ¿Cómo habrá? Claro, a las cinco ha decidido que ya no se dormía más Encima sabéis lo que pasa Que se le junta Que el lunes Se dio un golpe en el cole Justo cuando le fui a recoger me dijeron Se ha dado un golpe y tiene todo este lado del labio Pobre así Y entonces te le ves con el labio así hinchadito Que le ves que no puedes respirar Que le ves que está medio pochete A mí solo me dan ganas de achucharlo Se tiene que poner bueno para el día 15, ¿eh? Se tiene que poner bueno para el día 15 Tiene que estar a tope No, se va por recuperar, ¿eh? Porque la semana que viene Entre que es corta porque hay puente Y tiene un montón de médicos no va a ir Y esta semana lleva dos días sin ir al cole ¿Qué te ha pasado, Augusto? ¿Estás malito? ¿Estás malito? ¿No? Sí Ah, sí Guapo 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 tú Guapo tú No puedes ni abrir los ojos Pero bueno Uy, pero ¿quién se ha metido ahí? Oye ¿Cómo te ha metido ahí? ¿Eh, Loki? Y conclusión Que tiene un catarro de narices Eso es lo que nos ha dicho el médico Que... Eso es lo que nos ha dicho el médico Un catarro Me ha dicho que no le oye nada O sea, que le oye en el pecho muchos mocos Pero la vía respiratoria alta Y le he explicado lo de la escarlatina Y me ha dicho que no, que no tiene nada Digo, yo también pensaba que no Digo, porque cuando fuimos Es que nosotros fuimos al hospital Porque de repente Le pegó un subidón de fiebre Y en cuestión de súper poquito Le pegó un subidón de fiebre ¿Y qué pasó? Que se puso Súper rojo Todo esto Todas las chapetas Súper roja Pero es que el pecho Hasta la mitad del cuerpo Súper rojo también Y según le vio la doctora Dijo Uy, lo vamos a hacer en análisis De la escarlatina Porque parece escarlatina Y todo ¿Qué es eso? O sea, me había llegado Una circular Hacía tiempo Incluso en el cole de Oscar De que había habido casos De escarlatina Pero vamos Es que no sabe Y al final Tampoco es tanto Pero bueno, en fin Que nos quedamos un poco así Y no sabíamos que podía ser Y el caso es que me dijo La doctora Si vomita O si tiene otra vez fiebre Con ronchas Febres altas Que no se le quite ¿Qué tal? Dice O cualquier otro síntoma distinto Te tienes que venir al hospital O sea, que nos metimos Se basilló A mirar Lo que podía provocar La escarlatina Y que si Inflamación de las anginas Que si Fiebres Que lo de las ronchas En la cara En el cuerpo Que más ponía Vómitos Diarreas Que más ponía Claro Es preferible dejar de leer Porque claro Parece como que luego Vas a asociar Parece como que luego Vas a asociar Todos los síntomas A tu hijo Y encima Es que yo Que estoy Artitita De ir a médicos Y a hospitales Pues no hubiera ido Por una fiebre Claro Mira que tos Mira que tos tiene Mira que tos Y que mocos Vamos a limpiar esos mocos Anda Y ahora os voy a contar Una cosa que me suele pasar a mí A menudo Vale Y que espero Que a vosotras también os pase Porque de verdad Que lo que no me pase a mí A ver Yo soy mucho De que cuando Hala Mocos fuera De que cuando ellos están malos Yo les cojo Y me los pongo así Como en el pecho Así Arrucurrucaítos Y tal Bueno pues Ya me ha pasado Un montón de veces Que claro Cuando ellos están malos Así Acurrucaítos Y vomitan ¿Dónde vomitan? Pues así Todo acurrucaíto Y tal Pues eso me pasó anoche Que parece que cuando empiezan a quejarse Yo lo que hago es como Abrazarles Como si así Se les fuese a ir Todo lo malo ¿Verdad? Y de repente ¡Pas! Mamá a la ducha ¿Os pasa o no os pasa? Porque este verano justo Me pasó con Este verano justo Me pasó con Oscar también Mamá me duele la tripa Digo Ay ven ven que te acurruco Dice Ay cógeme Cógeme Y le cogí así tal No sé qué Y al rato ¡Fras! Digo Si es que no es carmento Así que nada Ya he puesto la segunda lavadora De ropa De mi ropa Que tiene la ropa La ropa en el barreño Y tal Y cuando aparezco en el salón Le digo Cogeme lo que mira Lo que me ha pasado ¿Os pasa? Porque es que yo de verdad Me he ido de mierda Hasta arriba Con tal de tenerlos así Acurrucaítos Que me creo que así Se les va a pasar todo ¿Lo gordo? ¡Chist! Culillo gordo ¿Tú dónde estás ahí subido? Mira que ha puesto el Ha traído aquí la caja Le ha puesto la tapa Y se ha subido Es que eres un poco ideas ¿Eh? Luego que si te das golpes En el cole Pues claro Mírale ¿Eh? Caca ¿Caca? ¿Te has hecho caca? Que te vas a caer Venga aquí anda Sí Que te vas a caer tú Que te vas a caer loco Sí tú tú No hay mal que por bien No venga Que mientras tanto Como me he tenido que tirar Toda la mañana aquí en casa Con el pequeñajo Eh Mirad lo que estoy haciendo ¡Ah! Pollito al limón ¡Ay qué rico! ¡Ah! Y además ¿Sabéis lo bueno de esta receta? Que esto lo guardas Tal cual Yo aquí lo dejo en el horno Me vale para esta noche Me vale para mañana Y son seis cuartitos traseros Que me da para bastante tiempo Así que Como mañana por la mañana No voy a estar en casa Pues Lo dejo ya hecho Mira, 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 mira ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh, oh! ¡Ah, ah! ¿Dónde está papá? ¿Eh? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está el casco? ¿Allí? ¿Lo has tirado? ¡Tira! ¡Sí! Como sabes que hay ahí un muñeco, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué listo eres! Sí, sí, tú Pelos de loco Esas piernas Me paso el día entero Cambiándole las piernas Mira Héctor, ¿cómo hay que dejar las piernas? ¿Cómo hay que poner las piernas? Mira Pon las piernas bien Vamos Esta pierna Vamos Una y dos Muy bien Ya está usted listo ¿Cómo se ponen las piernas? Eso es lo que me dura ¡Hala! Pon bien la pierna Pon bien la tú Pon bien la pierna Esa pierna Esta Venga, ponla bien Sácala de ahí ¡Muy bien, campeón! ¡Muy bien! ¡Choca! 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 ¡Toma! ¡Campeón! Y luego el tema De no comer Que yo No estoy nada Acostumbrada A que no coman Y eso que este Come más rarillo Que Oscar Que Oscar come muy bien Pero A ver Loki Pero no estoy nada Acostumbrada A ponerles la comida Y que no coman Y tú no estás comiendo nada ¿Verdad Loki? Te has comido un trocito De queso Pero Sí, pero no has comido Nada más Has comido una galleta Y un trocito de queso Parece que las madres Nos parece como que Si no comen ya Se van a desnutrir Con lo bien que comen Generalmente Pero a mí como que Me agobia Digo Jolín Si tuviera hijos Que no comien De estos que no comen Que además vosotras Me contáis muchas veces Que hay algunos de vosotros De vuestros hijos Que tienen serios problemas Con la comida Que no comen casi de nada Y tal Digo Yo creo que me agobiaría Porque yo el hecho De que no coman Me agobia Por cierto Os tengo que enseñar una cosa Todas esas cajas Que hay ahí Incluida la de Dotis Que no ha llevado Dotis ¿Vale? Todas esas cajas Y esas bolsas Todo eso A que no sabéis Para qué es Para la fiesta De despedida Nos han dado un montón De cositas para sortear De verdad Es que estoy tan agradecida Os voy a decir Os voy a poner Las tengo que sacar Todas en las cajas Y os voy a decir Todas las cositas Que nos han dado Las marcas Bueno No os voy a decir Lo que es Os voy a decir Las marcas Que han aportado Porque si no Os desvelo Un montón de cosas Y poquito a poco Os iré diciendo cositas Anda, mira Venga, apóntelo Sí, a la nariz ¿Qué me se pone hecha? Para los mocos Sí, te vas a poner tú solo Anda Ni con suero Ni con aspirador Ni con nada Los mocos No nos abandonarán nunca Bueno, pues eso Que os voy a ir diciendo Poquito a poco Cositas que nos van Dando las marcas Para sortear Y sorpresitas Y cositas Que habrá Porque habrá Un montón de cosas Ayer lo lanzamos En Instagram Pero yo os lo vendo Por aquí Y es que El que no haya podido venir A la fiesta del día 15 Que es una fiesta así Un poco más especial Y por eso tiene un aforo limitado Lo hemos limitado En 120 personas Pues porque Yo que sé Va a ser una fiesta Y me apetece Pues dar ¿No? Una mínima parte De lo que me habéis dado vosotros A los que podáis venir A los que no Nos conectaremos por Instagram Y a los que no Os seguiré dando las gracias Blog a blog De verdad No sabéis Lo que se agradece el apoyo Pero para el que no pueda venir El día 15 El día 16 Estaremos En el centro comercial Isla Azul A las 12 de la mañana En la zona de restauración Y estaremos con Daddy Happy Y la familia J.Blog Ahí es nada ¿Qué os parece? Mira que son majetes Que se vienen Desde Murcia Y desde Santa Pola Creo que es donde viven los Daddy Se vienen a Madrid Solamente para la fiesta De la despedida del día 15 Para compartirlo con nosotros Porque ya sabéis Que nosotros tenemos Bastante amistad con ellos Y aprovechando Que ya vamos a pasar Todo el fin de semana juntos Pues justo el 16 Vamos a montar una también En el Isla Azul Pero bueno Esa será Así más abierto A todo el mundo A quien quiera pasarse Y echarse Un charlote Una risa O un algo Ya que ellos viven fuera Y vienen a Madrid Pues para aprovechar Así que ya sabéis El que no pueda venir El día 15 Que no se haya apuntado O que se quiera apuntar Pero ya no haya plazas Podemos vernos El día 16 En Centro Comercial Isla Azul Eh Adiós 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 ¿Dónde vas? Adiós Dime adiós No Que te vas Mira que velocidad Lleva el culo gordo ya Hola Hola Pero bueno Que velocidad Te has caído Te has caído La pared La pared Claro Es que ¿Qué hace ahí la pared? ¿Quién ha puesto esa pared ahí? Oh La puerta Adiós Venga que te pillo Venga que te pillo Venga que te pillo Aquí está mi mueble de salón ¿Alguien los quiere? ¿Quién los quiere? ¿Dónde has ido? Mirad eh Lo que os decía Ala Venga Todo vomite ahí Ay que guarrería Bueno que si alguien quiere mis muebles del salón Que me escriba Que yo se los hago llegar De alguna manera O le invito a un café que se venga por ellos Porque Estos no lo vendo ni a tiros Y así como decoración de la habitación de Héctor No me termina de gustar Oye Loki Vamos a mandarles un beso Que vaya vlog más enfermo que nos hemos hecho ¿Eh? Prometemos mañana más y mejor ¿Vale? Y además tengo que ir a comprar unas cositas Y quiero que me acompañéis Oye dimes adiós Di adiós Dales un besito Hola Que golpe Hola Que golpe Mándales un besito A ver ¿Cómo haces un beso grande? Un beso grande Bueno que nos vamos a despedir aquí Así tiramos por el suelo Llevo toda la mañana tirada en el suelo Que nos vemos en el siguiente vídeo Que me apetece comprar una cosita que compré todos los años Y quiero que me acompañéis Así que nada Vamos a ver si nos libramos de los virus Que muchas gracias por estar ahí Y ya sabéis Regalarnos un like Suscribiros Y darle a la campanita Que tenemos muchos vlogs Por delante Adiós I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do